Siento que Gonzalo nos está siguiendo y que en cualquier esquina se va a aparecer apuntándonos con una pistola. No, no, Eli, estás paranoica. ¿Paranoica? ¿Qué otra explicación puede haber para que no se deje ver ni por ti que eres su mejor amigo, ni por mí que todavía cree que soy su novia? No se lo puede haber tragado la tierra así nada más porque sí. Eli, a Gonzalo le está gustando toda la policía. No me sorprendería que se haya ido del país. No, no lo creo. ¿Y si nos descubrió y nada más está esperando el momento oportuno? No, 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 Gonzalo no es de eso. Si nos hubiera visto, ya hubiera aparecido para insultarnos, amenazarnos y... el día que se pase voy a tener que enfrentarlo y decirle la verdad. Hola, Leo. Hola. Hija, tu papá está arreglando todo para que en unos días nos vayamos a las Bahamas, en la avioneta. ¿Se va en fin semana? No sé cuánto tiempo, pero... pero me sentiría más tranquila si vienes con nosotros. Eli, Eli, pero no puedes faltar a la escuela, vine exámenes súper importantes. Sí, mami, ya lo hablé con papi, sabe que no puedo ir, pero igual nos alcanzó una semana. Lo que él diga está bien. Permiso. Las Bahamas, Leo. Vente con nosotros, así podemos relajarnos y no preocuparnos de la amenaza de Gonzalo. O sea que tú prefieres irte con tus papás a las Bahamas y quedarte aquí conmigo y aprovechar la casa que está sola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo pudieron hacerme esto? Son unos traidores, pero me la van a pagar. ¿Qué dices? ¿Me estás diciendo que si no firmo me matan? Esto es una amenaza, Víctor. No, Ricardo, ¿cómo crees? No es eso lo que quiero decir, hombre, es una metáfora. Quiero decir que nos matan profesionalmente, que no nos dejan avanzar en nuestras carreras. Además, Ricardo, los dueños de estas farmacéuticas tienen muchas influencias, sobre todo en Washington. Tienes que ser más inteligente, Ricardo. Sí, pensar un poquitico más los pasos que vas a dar. Esto más que una ciencia es un negocio. No me están dejando ninguna opción. Y no me gusta la presión, Víctor. Ricardo, todo en la vida es un negocio. Lo único que cambia son las mercancías. Te voy a hacer un gran favor. No acepto tu renuncia. Que tengas un buen día, Ricardo. García. Encontraron un tipo de la calle por el downtown que asegura que Gonzalo Mendoza le robó una comida. Si eso es cierto, debe estar deambulando por los lados del puerto. ¿Qué quieres que haga? Nada. Déjalo. Déjalo que ande a sus anchas. Él solo va a acabar con Andrés. Escúchame. Ahora es otra piedra la que me molesta en mis zapatos, sí. Es Ricardo Gómez, el químico que trabaja para nosotros. El pobre ya está muerto. Lo que nadie se lo ha dicho todavía. El pobre ya está muerto. Es capitulo, qué es.